Buenas, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana, el libro de la semana del 24 de agosto de 2019, un ser inmortal de Milena Marín Calvo. Conozcamos a la autora, Milena Marín Calvo, escritora independiente, libro Víbelo y descripción, es una guía para el encuentro con uno mismo, los sueños y metas, una motivación para todos que invita a tener una vida más positiva y a pesar de las adversidades decidir ser feliz. Entonces, actualmente los líderes de empresas comparten la idea de realizar actividades filantrópicas con sus empleados y colaboradores en fin de aportar una buena imagen a sus compañías. Es columnista del periódico Panamá América en temas de motivación, bienestar, responsabilidad. Recuerden sus dos publicaciones, Víbelo y un jefe extraterrestre. Hoy comentaremos el libro más reciente, Un Ser Inmortal, una serie de relatos que nos confrontan con la tecnología utilizada sin control, que afecta nuestras vidas de manera determinante y en ocasiones sus consecuencias nos destruyen. Es un llamado de conciencia a las nuevas generaciones, donde el celular es una extensión de su brazo. Si se lo quitas o controlas su uso, es como si le amputaras no el brazo, sino el alma. Hagamos una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un ser querido que lo amaba? La mayoría de ustedes, eso fue hace mucho tiempo. No obstante, en Time, la red social, le dices a un desconocido que no sabe si te está mintiendo que lo amas intensamente. Ese es el caso del relato de Estela, que conoce un hombre casado que dice estar soltero. En el relato de Vicente es triste, pero es parte de la realidad que debemos reflexionar. Un niño de 11 años que le encanta jugar es obligado a trabajar en las minas de Coltán, un pueblo de la República Democrática de Congo, para obtener este coltán, materia indispensable para confeccionar celulares y tablas, donde los rebeldes son los únicos beneficiarios. En el relato de Cecilia, ella sufre un accidente por tomarse un selfie para una red social de Instagram. Las consecuencias del accidente, su hija con fractura de cráneo. El relato más conmovedor es cuando la autora, Milena Marín Calvo, nos cuenta los últimos momentos que compartió con su padre mientras él agonizaba. Ella reflexió más sobre lo efímero que es la vida. Que en cualquier momento podemos enfrentar la muerte, pero a pesar del inmenso dolor, ella comprende que la mejor manera de honrar a su padre es mantener viva sus enseñanzas, sentirse feliz por haber disfrutado de su compañía. En el relato de Julián nos muestra la inseguridad de un hombre que busca pareja y cuando la encuentra por las redes sociales y sus celos, la pierde. En el relato de Ricky también llama mucho la atención un adolescente enamorado de una bella joven que solo salía con chicos mayores. Ella se enamora por internet. Es un hombre que finge tener 17 años y le solicita fotos comprometidas para después acosarla, incluso extorsionarla. Esa es la recomendación de Rosmarie Tapia para el libro de la semana. Un ser inmortal de Milena Marín Calvo. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.